Yo quiero dejar en el uso de la palabra a una mujer que ha vivido muchísimo en carne propia, estudiosa, ejemplo de revolucionaria para abrir el debate de este tema es la compañera María León por favor María, si eres tan amable Gracias Bueno, ante todo mi abrazo chavista para cada una y cada uno de los constituyentes para nuestro pueblo, para nuestra junta directiva Así como decía Escarra, bienaventurados somos nosotras y nosotros y que tenemos el privilegio de ser bolivarianos, bolivarianas y chavistas Quiero comenzar antes de referirme al ¿Cómo es que se llama? Allanar la inmunidad parlamentaria a Guaidó Antes de referirme, quiero agradecer el privilegio de hablar en esta tribuna un día como hoy Son 200 años de las queseras del medio Y estaba leyendo a la historia militar de Venezuela por Fidel Betancur La recomiendo Es desde Huaycaipú, no hasta nuestros días porque él murió hace tiempo Pero vale la pena leerla y estudiarla Y refiriéndose a la que será Dice Escoge de todas las tropas 150 hombres de caballería Entresacándolos de los cuerpos soldados Gracias Clases oficiales y hasta jefe en la mañana del 2 de abril Entre ellos estaban Mellao, Mujica, Nonato Pérez, Muñoz, Juan José Rondón Aquí estaba el hombre Aramendi, Leonardo Infante Leonardo Infante que después Santander lo fusiló Fernando, injustamente, claro Fernando Figueredo y otros escogidos Allí les dice Ustedes saben cómo vuela una garza blanca Esto me pareció tan bello Que tengo que leérselo Pescuezo estirado Y cabeza recogida Alas a los lados Batiéndola Patas hacia atrás Lita A coger tierra Así vamos a avanzar En la forma de una garza volando En la cabeza O como cabeza Va el grupo que yo mande Lo mismo los grupos de ala Separado los grupos de a diez Debiendo mantener siempre la distancia Así como cada agrupación de cincuenta Manteniendo esta agrupación de tres La distancia Un grupo de otro No más de dos cuadras calculada Y esta distancia Mantenida Tanto en el ataque Como en los repliegos Que yo mande Está el jefe Cada vez que les diga Vuelvan las caras Sea para atacar O para simular Huir Y vuelta A atacar No lo voy a leer Todo Es muy bello Pero Aquí dice Cuando hay Gamos retirado Esta parte me gusta Decirla porque Era el lenguaje Del llanero Del hombre Del pueblo Cuando hagamos retirado A la caballería Persiguiéndonos Siquiera Media Legua Que es nada En la sabana Y que yo les grite Cada vez Vuelvan las caras Ustedes dan A la rienda Y voltean De frente Lanzas En ristre Y cargan Por grupos De diez Como van Los de un lado Por el flanco Que les toque Y los del otro lado O a la de la garza Sobre el costado Que les toque El grupo Que hace de cabeza De garza Que va en vanguardia Y en la huida En retaguardia Sigue el caso Atendiendo Mis voces Y como no resistirán Esta carga De sorpresa Serán derrotados Y los perseguiremos Sin dar Cuartel Hasta tanto Lleguemos No a tiro De cañón Entonces Vuelvo a dar La voz Devuelvan Las caras Y regresamos Bueno Se dio La batalla De ciento Cincuenta y tres Contra mil doscientos Era seis mil Que tenía Aquí Morillo Pero Van mil doscientos Se da la batalla Ellos tienen Cuatrocientos Muertos Y nosotros Dos muertos Y dos heridos Al final Morillo Al ver Que un solo Grupo De hombres Le había Producido Tal desastre Y temiendo La total Comparecencia De todo el Ejercito Patriota Y ya Con menos De seis mil Hombres Dispuso Esa misma Noche La retirada Y al amanecer Del día Tres de abril Desfiló Con su ejército Formado En batalla Y para siempre Pues más Nunca Volvería Al estado Apure Esta Primera Referencia Quería Para Recordar A esos Hombres Que Bolívar Reconoció Y le otorgó A los Ciento Cincuenta Y tres La orden De los Libertadores A cada uno Para siempre Entre ellos Estaban Negro Primero También Estaba Y era Teniente Bueno Camarada Recordarlos Para Que Ciento Cincuenta Y tres Contra Seis Mil Los Derrotan Y los Sacan Para siempre Del estado Apure ¿Cuál Es el Símil? ¿Cuál Es la Lección? Un Pueblo Pequeño Apenas Somos Treinta Millones Enfrentado A la Más Grande Y Cruela Asesina Y Miserable Potencia Que Que Es el Imperialismo Norteamericano Y Lo Venimos Derrotando Igualito Ahora No es Páez Es Maduro Que Nos Dice Cabeza 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 Fría Nervio De acero Y le derrotamos Todas las maniobras Que el imperio Atra Igualito Se repite la historia Nosotros Pequeño Nosotras Y Nosotros Humildes Y El Imperio Poderoso Se Saldrá De Esta Tierra Para No Volver Más Nunca Aplausos 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 Es La Misma Batalla Por La Soberanía Y Por La Independencia Pero Ahora Te Decimo Trump Sabe La Trinchera Está En Cada Hogar Venezolano La Batalla La Cada familia, cuando lucha porque le falta la medicina, porque le falta el agua, porque nos quita la luz miserable, al pueblo de Venezuela lo alumbran Bolívar y Chávez. ¡Aquí no hay apagón! ¡No puede! ¡No puede! Yo venía de Boconó, saludo al pueblo de Boconó, al jardín de Venezuela, y de Niquitao, allá de la gloriosa batalla, venía por la carretera y todo estaba amarillo de Araguaniche. ¡Qué hermosura, camarada! Donde volteaba amarillo, volvía a voltear amarillo, el amarillo de la bandera, la luz de nosotros, de nuestro árbol que nos simboliza, el árbol nacional. Y ellos apagándonos la luz, yo decía, ¡ridículo! ¡Ah, ridículo! Sí, porque este pueblo ese, es el que después de aquí se fue a Boyacá, y si hoy la nueva Granada es libre, ¿quién la libertó? Ese mismo pueblo. Y siguió peleando, camarada. Pero hubo un hecho muy triste. A los 10 años de esto, porque vean que es en el 19, después del Congreso de Angostura, a los 10 años logra el Imperio Inglés y Norteamericano convencer a Flores, a Santander y a Páez de romper la obra de Bolívar forjada durante 20 años, que fue Colombia. Y al lograr eso, es para que vivamos. Aquí lo relata Fermín Toro. Yo quiero recomendarle formación, mediatización y degradación de la soberanía de Venezuela, mil ochocientos treinta, mil novecientos ochenta y ocho. Aquí está la lucha, la misma. Los que pelean por la soberanía y los que quieren entregarse a potencia de Europa y de Estados Unidos. Doscientos años. Es la misma lucha. Aquí están los bendecidos, las bendecidas, los bienaventurados que tú has dicho y allá al lado los miserables, los cobardes, los bendepatrias. Igual, hasta que llegó Chávez y esta lucha que llevaba doscientos años en las constituciones, en los levantamientos, que fue muy largo, empezó a florecer y aquí los que defendemos la patria, la soberanía, somos hoy mayoría en el pueblo de Venezuela. Quería hablar de nuestra grandeza antes de tener que hablar de la vileza, de la ruindad, porque yo digo, cámaras, agradeceré mucho las intervenciones que continúen, que nos den el sustento jurídico para lo que ya nosotros decidimos, porque a mí no me vengan a decir que el pueblo de Venezuela considera a Juan Guaidó ni diputado, ni nada. Yo ni siquiera quiero ensuciarme mi boca llamándolo nada, porque es nada. Y lo digo por las madres, por ellas, por las madres. Él dijo, dijo que las muertes son un abono, para su futuro. Una inversión, que no habla de otra manera, el que le sirve al imperio. Todos los de ellos es inversión y ganancia, más nada. No tienen otro interés, no tienen alma. Entonces, lo digo por las madres, porque si nos han matado bastante gente, bastante. Es distinto. Aquí mueren cuatrocientos de ellos y dos nuestros, pero ahora es todo lo contrario, porque los que mueren por falta de medicina, habría que tenerlos contabilizados y en esa mala aventuranza, ahora cuando los vamos a buscar, estos son los muertos que tú has ocasionado, las muertes, el daño que nos ha ocasionado. Para mí el allanamiento es muy poco. ¿Cómo se trata a los traidores, a la patria? Quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano ni venezolana. Yo sería lo primero. Yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos. No quiero. No lo merecen. No son dignos de esta historia sagrada. Ellos fueron cómplices de quitar de la historia de la educación primaria y secundaria la historia de Venezuela. ¿Por qué lo hicieron? Para eso. Para borrar nuestra identidad, nuestro apego a la patria. entonces, allanarles la inmunidad, estoy de acuerdo totalmente, pero yo creo que es muy poco. Yo pediría que haya sanciones dentro de la constitución. Ellos patean la constitución, porque no es constitucional quitarnos el agua. Hay que ver lo que sufrimos por la falta del agua. Hay que ser demasiado cruel, demasiado insensible. Entonces, yo pediría que fuera algo más, si es posible. se acuerdan cuando yo pedí aquí, porque había insultado a mi comandante, que a Corina Machado, lo recuerda, que se castigara, y mi comandante dijo, a mí me basta con tu amor y con tus palabras. pónchale, 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 sí, solamente un ser tan grande como él, pero yo pediría tribunales populares, yo pediría que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo diga qué hacer con quien traiciona la patria, pero no es solo que la traiciona porque le roba los reales y se lo entrega a los gringos, porque tú eso, bueno, le harías un juicio por las vidas, por la desnutrición, por las embarazadas, no conseguimos hierro, qué significa si no hay hierro, anemia para las embarazadas, y si la embarazada está anémica, qué pasa, el hijo que nace está enfermo, si no consigues ácido fólico, el niño nace con la espaldita abierta, y entonces no tienes cómo operarlo, o sea, lo que ellos están haciendo con nosotros es el imperio, sí, es el imperio, pero el instrumento son ellos, entonces deben pagar no sólo Juan Guaidó que votó con las dos manos por el allanamiento a su inmunidad parlamentaria, sino a todos esos traidores a la patria que andan fuera, a mí me, mire, lo que me produce no lo puedo describir, cuando veo la entrevista de, ¿cómo se llama el tipo ese? El de las cejas, Julio Borges, ¿sabes? Son los 81, me da, se me olvidan las cosas, ese Julio Borges diciendo que él pidió las sanciones y que le decían que eso no era posible y que ahora sí se cumplieron, lo vamos a dejar liso, no vamos a hacer nada contra Julio Borges, no vamos a hacer nada contra esa gente, yo pido juicios populares, que el pueblo diga qué debemos hacer con los traidores a la patria, además, además de allanarle de la inmunidad parlamentaria, pido eso, uno, y dos, a ellos lo único que les duele es el bolsillo, tú lo pones preso, les no importa, yo pido la confiscación de todos los bienes de los traidores a la patria, vamos a darle donde les duele, lo pido en nombre de los que lucharon por esta patria en la que ceras del medio, por ello lo puedo, confiscación, Gracias. Gracias a nuestra camarada María León, nuestra María León, María...